Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta, hora de noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. El municipio angolino conmemoró el Día del Profesor, reconoció a los docentes con más de 30 años de servicio. Fiscalía logró 8 años de presidio en contra del conductor ebrio por atropellar y dar muerte a dos mujeres en Purén. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos informando como cada día en el ámbito local, en Hora de Noticias, en conjunto con Radio Angol FM. Cada 16 de octubre en nuestro país se conmemora el Día del Profesor. Es por esto que la mañana de este viernes, en el Teatro Municipal de la Comuna, se llevó a cabo la ceremonia para conmemorar y reconocer la importante labor que realizan los docentes de nuestra ciudad. En la oportunidad se premió a los profesores con más de 30 años de servicio. La verdad es que es un día tremendamente importante para la sociedad chilena. Celebramos el Día del Profesor, el Día de la Profesora. La verdad es que una profesión que se llega a ella por vocación y que para mi gusto es irreemplazable. El profesor tiene la responsabilidad de formar los futuros ciudadanos y ciudadanas del país y del mundo entero, razón por la cual vaya para todas y todos ellos un reconocimiento muy especial. Lo digo en mi calidad de profesor más que de alcalde, reconozco y sé y también soy un testigo presencial de lo que significa la labor realizada por las y los profesores. La formación de los estudiantes que pasan año tras año por las hablas de los establecimientos educacionales son de responsabilidad absoluta de ese ente formador con vocación que es la profesora y el profesor. Por lo tanto, hoy día reviste para mí un día muy especial. Saludar a mis colegas, desearles de todo corazón mucho éxito, felicidad y prosperidad. Y como siempre pedirle a Dios que refuerce la sabiduría que tienen las y los docentes para entregar tanto conocimiento a todas las generaciones que están permanentemente pasando por las aulas de los distintos establecimientos educacionales. Así que vaya para todas y todos ellos un saludo fraterno, como lo dije, con mucho afecto, cariño y un reconocimiento muy especial por la extraordinaria labor que realizan en beneficio de nuestros queridos estudiantes. Es un día muy especial para todos nosotros los docentes. Es una celebración distinta, pero no por eso menos importante. Indicar que tenemos más de 500 profesores que hoy día celebran su día en cada uno de sus establecimientos educacionales y por supuesto también en este acto que vamos a reconocer a aquellos docentes que tienen más de 30 años de servicio. Bueno, para nosotros ha sido un desafío enorme. La verdad es que cada docente ha tenido que reinventarse y ha tenido que compartir su tiempo de padre, madre, hijo, abuelo con todo lo que significaría la docencia en el aula y además transformar su sala de clases porque la sala de clases en este año fue su casa y ellos nos permitieron entrar a su casa y de esa manera cumplir una labor tan loable y noble como es la de educar. Bueno, nuestros profesores son muy comprometidos y por lo tanto el hecho de que nosotros tengamos un retorno a clase significa un compromiso. Nuestros estudiantes están asistiendo, tenemos alrededor del 30% de los estudiantes del Universo 7000 que ya están en forma presencial en las aulas y eso para nosotros ha significado que es algo muy importante puesto que no hay mejor que la clase presencial. Este viernes el Director Nacional de Vialidad, Jaime Retamal, llegó hasta nuestra región, reunión específicamente a la Villa Tijeral correspondiente a la vecina comuna de Ranaico donde realizó una visita inspectiva a la construcción del nuevo puente que unirá la villa con el sector del Almendro. Bueno, la verdad es que hoy es un día para celebrar, el día está muy lindo, el día está muy iluminado, tuvimos la oportunidad de estar también en el sector de Tijeral, poder conversar con las personas de esta comunidad y saber lo anhelado que era poder disponer de una obra como la que está aquí hoy día construyendo nuestra administración directa de la provincia de Mayeco. Es una obra que va a permitir una conectividad permanente, mucho más segura, que durante todo el año las personas puedan estar cruzando, como peatones, con sus vehículos también, por supuesto, poder acceder a todos los servicios de este sector, de la comuna de Ranaico. Los caminos tienen una gracia muy particular, es que no solamente son conectividad para las personas que lo utilizan, sino que también dan una sensación de libertad porque el hecho de que estén disponibles inmediatamente amplíe el horizonte de las actividades que como personas, como familia, como comunidad podemos realizar. Y yo creo que eso es lo que tenemos que celebrar hoy día. Y la otra cosa que me tiene a mí, en lo personal, muy entusiasmado, muy contento, es conocer y reconocer la capacidad de nuestro equipo regional en materia de puentes, de nuestros equipos provinciales también, en materia de construcción. Ustedes pueden apreciar una obra muy linda, una obra de más de 100 metros de longitud, con vigas de acero, que va a tener una plataforma de madera, son cuatro vigas que fueron colocadas hace algunos días atrás. Vamos a tener, como digo, una conectividad permanente, y eso sin duda es motivo de orgullo para la ingeniería de esta región y para nuestros funcionarios de nuestra queridísima Jefatura Provincial de Mayeco. Y quiero aprovechar esta oportunidad también para saludar y celebrar el trabajo de nuestra gente aquí en esta maravillosa provincia y el trabajo específico que se está haciendo aquí sobre el río Vergara. Va bastante avanzado el puente, bueno, para nosotros como vecinos es una tremenda obra, nosotros anhelamos esta obra hace, bueno, de mucho tiempo atrás. Bueno, creo que nos cambia la vida, nos cambia la vida respecto a los servicios que tenemos con la conectividad contigeral, que tenemos bomberos, tenemos el SECOF y tenemos, bueno, todos los servicios de salud y de abastecimiento para los vecinos. Tenemos una gran cantidad de adultos mayores, que ya tenemos la seguridad que van a poder atenderse acá sin ningún problema. Y, bueno, muy felices todos. El sueño que era lograr conectar tijeral con el almendro o el almendro con tijeral. Ese sueño hoy día se ha hecho realidad. Una realidad que para los tijeralinos, para las familias que vienen del almendro y para la comuna Renaico es algo que no se esperaba, pero creo que marca un hito, un antes y un después de la transformación que ha sufrido nuestra comuna con mejor conectividad, con acercamiento, donde permite que hoy día todos los servicios que prestamos nosotros como comuna y que presta como también Villa Tijeral, como el colegio, en la posta, cuerpo bombero, hoy día va a poder transitar de forma rápida y a través de ese puente que va a quedar de forma definitiva y que va a durar muchos años. Solo pedirle que lo cuiden, nada más. Importante obra, muy esperada y anhelada por mucho tiempo por todos los vecinos. Me alegra estar acá también con representantes de la Junta de Vecinos, con Marcos Lagos, ¿cierto? Recordemos que hasta años atrás acá teníamos la triste situación de la balsa, ¿ya? Y que producto del bajo caudal del río, la balsa tampoco ya estaba cumpliendo con su función. Por lo tanto, hoy día poder ver ya este importante avance en poco tiempo lo tendremos inaugurado ya en funcionamiento. Así que por supuesto que nos da la tranquilidad de que estamos trabajando como Estado y como gobierno para poder traerle a todos los vecinos de todos los sectores de la provincia de Mayeco una mejor conectividad vial para que puedan transitar, para que puedan sacar también sus productos, aquellos que desarrollan acciones agrícolas y por supuesto una mejor calidad de vida que es lo que necesitamos tanto en la provincia de Mayeco. Y siguiendo con más informaciones, en una de noticias, el fiscal jefe de la Fiscalía de Angol, Cristian Gazzitúa, se refirió a la sentencia de ocho años de presidio efectivo obtenida por dicha fiscalía en contra de un conductor ebrio que el 18 de noviembre del 2020 protagonizó un accidente de tránsito en Purén y dejó a dos mujeres adultas mayores lamentablemente fallecidas, además de daños en un camión y un local comercial. El Tribunal Oral de la Penal de Angol le impuso una pena de ocho años a un acusado que en noviembre del año pasado en el sector céntrico de Purén atropelló a dos personas, él iba conduciendo un vehículo en estado de veridad, colisionó primeramente contra un camión y a continuación arrolló y atropelló a dos peatones, víctimas que eran unas hermanas de la tercera edad, resultando ambas fallecidas en el lugar. La pena que se le impuso a este acusado es por los delitos de conducción en estado de veridad causando muertes, las dos fallecidas, y también causando daños al camión al que colisionó en un principio y también daños que ocasionó a un local de bicicletas ubicado en ese lugar. La pena evidentemente nos satisface por la gravedad de los hechos, por las consecuencias causadas y también le entrega sentido de cierta justicia y tranquilidad a los familiares de las peatones fallecidas. ¿Cómo el tribunal llega a esta pena, que es alta, no? ¿Cómo se llega a esta pena? El tribunal llega a esta pena básicamente por la pena más alta, que es la del delito de conducción en estado de veridad causando muerte. En este caso se tuvo en consideración que no fue una, sino que fueron dos las personas que resultaron fallecidas y en ese sentido la extensión del mal causado es la que permite llegar al tribunal a la pena de ocho años. A eso se suma además la inhabilitación absoluta perpetua para conducir vehículos motorizados que se le impuso también a este acusado como pena excesoria. Este sábado en el sector de las acequias de Angol se vivió una importante jornada deportiva, como ya estamos viendo en imágenes. Se trata del desafío Nahuelbuta Train Running, donde hasta el evento llegaron más de 700 participantes de diferentes puntos del país que participaron de las diferentes categorías. Esto es una actividad patrocinada por la Municipalidad de Angol y auspiciada como mega sponsor por CMPC junto a otros auspiciadores locales, donde convocamos a distintos corredores del tail running en distancias de 20 kilómetros, 14 kilómetros, 7 kilómetros y una distancia infantil de 2 kilómetros. Definimos esta área de acceso exclusivo a los corredores para poder mantener el control del aforo establecido por el plan Paso a Paso y la verdad que estamos muy contentos. Llegamos a un tremendo nivel de competidores, tenemos a parte de los seleccionados nacionales compitiendo hoy día aquí en nuestra ruta, así que es un motivo de orgullo poder mantener este nivel de competencia acá en Angol y promover el turismo deportivo que es tan importante para los distintos emprendedores y locatarios de nuestra comuna. ¿Cuántos fueron los participantes? Tuvimos un total de 650 participantes distribuidos en cuatro distancias ya para poder nosotros también estructurar el aforo máximo que nos permite el plan Paso a Paso. ¿Se repetirá esta actividad? Sí, tenemos una siguiente versión que es en abril de 2022 que se llama Desafío Nahuelbuta All-In así que el 2 de abril de 2022 ya las inscripciones están abiertas pueden encontrarlos en la plataforma Huelco y ya tenemos muchos inscritos de todas formas hemos generado muchas expectaciones en los corredores y la idea es seguir cautivándolos para que puedan volver a todos los eventos que organicemos. Ya veníamos, ya el cuerpo ya estaba avisando y el chico Méndez ahí venía apretando atrás así que esa parte estuvo crítica, estuvo bastante dura pero de ahí ya después era más horrible y ahí ya me lo pude sacar por suerte. Sí, sí, totalmente recomendable para la gente que está recién empezando puede empezar caminando, digamos, haciendo trekking de a poquito empezar a trotar un poco y ya después ya empezar a trotar por los cerros bastante entretenidos la idea es siempre también cuidar el medio ambiente no ensuciar, pero por lo general nosotros los traileros no somos sucios cuidamos la naturaleza y la disfrutamos mucho así que los dejo a todos invitados digamos que si no lo han intentado, que lo intentan, que se va caminando y de verdad que no se han arrepentido es mejor que el logusto personal, es mejor que correr en calle, en pista es mucho más variado, es mucho más bonito. Con esa información finalizamos Hora de Noticias eso es todo en cuanto a informaciones por el mundo Gracias, juntamente Canal 5 El canal de televisión de Angol presentó Hora de Noticias Las informaciones en las voces de sus protagonistas Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura Calidad y precios bajos todos los días Lipi Gas Más cerca Canal 5 Buscamos la noticia y la informamos El canal de televisión de Angol